Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión traigo pues algo que les va a gustar Que en este caso es como es que se pide un préstamo en Electra Y aquí les voy a contar toda mi experiencia Ok, bueno, vamos por partes ¿Vale? Electra es una tienda departamental Que te ofrece pues préstamos bancarios Y te hace pues lo que es, te ofrece un crédito para la venta de algún artículo que necesites Un celular, un estéreo, lavadora, refrigerador, lo que quieras Bien, los requisitos Son estos Los que te impone pues Electra ¿No? Primero pues te pide tu Perdón, este Identificación Oficial Te van a pedir La original ¿Vale? Con la Con la Identificación oficial Van a ellos a tomar pues Datos tuyos Como son Tu casa Tu colonia El número interior y exterior de donde vives Del mismo domicilio Van a tomar tu RFC Y de ahí del RFC Ojo Van a pasarlo al historial crediticio O sea, en este caso Al Al buro de crédito Que en este caso Supongo yo que está limpio Si eres una persona que está limpia Y que no tienes créditos Que apenas eres nuevo Lo van a pasar A A esa forma A esa forma Sí, sí, sí ¿No? Bueno Con la credencial Identificación oficial Ellos se van a basar De muchos datos Se van a Fiar de tu firma Se van a Fiar de De tu Número de teléfono O sea, todo lo que Todo lo que identifica Tu 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 credencial de lector ¿No? En este caso Pues como ya es Mayoridad Bien Te van a pedir Un comprobante De domicilio Lo mismo O sea También el comprobante De domicilio Va a ser vigente No mayor A seis meses En este caso No sé El recibo Del agua O No sé Algo Algo así ¿No? Más o menos No Entonces Va a ser eso Y Aparte De ahí Del Del comprobante De domicilio Lo piden Para Para revisar Obviamente Si estás viviendo En el mismo domicilio Si tu Llevas otro comprobante De domicilio Que no sea De donde vives Pues se van a dar cuenta Y obviamente Lo van a rechazar ¿Vale? Lo van a rechazar Así que Nada Eso ¿Vale? Así que Pues atendos con eso Puede ser otro Comprobante De otro familiar Pero que sea Del mismo domicilio Por favor ¿Bien? Ahora Importante acá Pues ya nada más Son Dos referencias Dos Referencias Las referencias Son dos personas O dos números De teléfono En este caso Tienen que ser Dos números De teléfono Locales O sea Dos teléfonos De casa Donde Pues te pueden Contactar Si hay algún problema En este caso Si lo hacen En caso de que Pues te atrases En algún pago O O verifiquen Que estás viviendo En el domicilio ¿Sale? Estas dos referencias Se las van a quedar Ellos Y bueno Posteriormente Pues Pues Nada Eso Eso es lo que va A concurrir ¿No? Bueno Así que Ya teniendo Todos los datos Voy a pasar a cámara Para que te explique Ahora Cuál es el procedimiento Que realiza Electra En el trámite De tu Primer crédito Digámoslo así Porque es un primer crédito El que tú Estás otorgando Así que Vamos a cámara Miren Ya que estamos aquí Hablando De todo esto El procedimiento Que realiza La tienda Electra Para Para pues Realizas Tu 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 crédito Es Primero pues Te pasan a su A la mesita La pinche mesa Esa que tienen ellos Ahí ¿No? Te sientan Y te empiezan A preguntar Datos En que trabaja Es importante Para ellos Que te pregunten En que trabajas Para que ellos Verifiquen Más o menos Un sueldo Fijo Donde ellos Pues se puedan Fijar bien Cuanto Si Cuanto es Lo que ganas Y asciendes Para Para poder pagar Lo que Lo que pidas ¿No? Bueno Aparte De esto Te empiezan A preguntar La casa La casa La casa Donde habéis Es muy importante Que cheques eso La casa Porque ahí Ellos Pues Pues Ven No se Te preguntan ¿Cuantas personas Viven en su casa? La casa Es suya Rentada Familiar O No se Hasta Te preguntan Si te la dejaron Por testamento O no se ¿No? Te empiezan A preguntar Este Tiene Línea telefónica O celular ¿No? En caso de que lo tengas Pues eso Eso es Lo que te empiezan A preguntar Lo que te empiezan A preguntar A ellos Para que Para que empieces A tú Pues ahora si Que A responder Esas son las preguntas Que ellos Te hacen Para Para que Para que puedas ascender A tu A tu primer crédito Te empiezan A preguntar Todas esas cosas Incluso te preguntan ¿Cuántos focos Tiene su casa? ¿De cuántos pisos Es su casa? Ellos pues Más o menos Valoran eso ¿Vale? Pero el Electra Se fija En la casa Ojo Electra Se fija En eso O sea Ellos dicen Si tú le dices La casa Es familiar Ellos se toman Como que si la casa Fuera tuya O sea Ya al momento De que no vas a pagar Que lo vamos a ver Más adelante Y todas esas cosas Ellos dicen Ah pues La casa No es O sea Es familiar Pero ellos toman Como si tú fueras El dueño Ahí es donde ellos Pues Se agarran A lo chino ¿No? A ver chicos ¿Qué más? Pues te empiezan A preguntar Todo eso Después ya te mandan Un código De activación A tu teléfono celular Donde ahí Tú se lo Tú se lo das Tú se lo vas a dar A él Ellos te preguntan Si has tenido Créditos En otros En otras instituciones Otras Otras tiendas Como no sé Como Coppel Como Liverpool Sears Soriana Te empiezan A preguntar En caso de que No lo hagas Entonces Ellos lo ponen Como que eres Un cliente limpio Y eres un cliente Nuevo Que apenas va a Egresar Con su primer crédito ¿Vale? ¿Qué más? Bueno Eso Te mandan El código De activación Para eso Tienes que llevar Tu celular O Que te acompañe Otra persona Que tenga celular Para que reciba El código Y tú se lo des Al Al chico Que te está Haciendo El 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 crédito Que te está Haciendo la entrevista Para tu crédito Te piden Tu número De teléfono Y tu Número de celular Para que puedan Contactarse Contigo ¿Vale? Una vez realizado Todo esto Entonces Electra Te pone Tu crédito Inmediato Y así es Como ellos Pues Hacen Hacen la forma De 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 Poder De Como ellos Hacen Su La entrevista Pues Para sus Créditos Es que No me No me Explico Bien Pero si Es eso ¿Vale? Así que nada Chicos Pues hasta Ahora Aquí con esta Primera parte De De como Electra Hacen sus Créditos Y ya Más Adelante Vamos A ir Viendo Muchas Más Cosas Así que Chicos Yo soy El Señor Youtube Si te Ha gustado Este Vídeo No olvides Darle Like Compartirlo Activar Las Notificaciones De La Campanita Y por Favor Por Favor Por Favor Muy Atentos Porque Estos Vídeos Te Van A Servir Demasiado Yo soy El Señor Youtube Nos Vemos Hasta La Próxima